El rito de paso de la tribu Esa Claire Es todo un amor Y así se volverá una mujer Digo, se volverá una mujer Sí, una mujer Se le fue el conejito Bien, no lo mataste Uy, mierda Toma Tecnología Y fuerza Humana y voz de voluntad Dos combinaciones muy fuertes Para un ser humano De alguien que vive en un sistema Como el de ella Que es todo pura acción Bien Uy, casi No importa, ahí va Eso es lo importante Eso es lo importante Que ella quiera hacerlo Bien ¿Tú puedes, Claire? No soy tu padre Pero te voy a enseñar Todo lo que necesitas saber Vamos Vamos Uy, mierda Y así nació la Claire Mayor La gran Aloy Nuestro personaje Nuestro personaje principal De la historia Y la guerrera Más fuerte de este mundo Eja, toro Sopas en toda la cara Ah, querías meterte conmigo En la cuida ¿Por qué presiento? No sé Ay, no quiero adelantarme Pero Presiento muchas cosas malas Y no me gustan Esa Aloy parece más pequeña De lo De lo habitual, eh O sea Parece más joven todavía Que la Que la Aloy gigante O que la Aloy Que nos presentan En la serie Algo no anda bien Encontrar a Ross Muñoca de práctica Oprime Para realizar Un veloz ataque Ligero Que te puede quitar Las placas De la amadora Hola, hola chicos Bienvenidos nuevamente Aquí al canal Del Blackbeard Este La última vez Nos quedamos aquí Revisando unas cosas Este Disculpen si Si no les he subido Capítulos últimamente El frío De la nieve quema No es porque yo No haya querido Lo que pasa es que Este ¿Cómo se llama? Este Pues he tenido Cosas que hacer Por ejemplo Nació mi hija Nació Claricita Entonces Este Pues he tenido Muchas muchas cosas Que hacer Entonces me he descuidado Este Pues el canal Un poco Ya tiene unas semanas Y se han dado cuenta Que no subo videos Entonces no es porque No quiera Sino porque Pues he tenido Este Algunas cosas Que hacer Y entonces Pues ha venido la familia A visitar a la niña Y todo lo que quieras Entonces bueno Cambiando de tema Les comento Que este Este es el segundo capítulo Un tilt down Aunque ya lo están viendo Así cargado Y mi introducción Ya está tardada Como cinco minutos después Entonces este Pues aquí está Este La última vez Creo que aprendimos A golpear A ver déjame ver No Ahí está Con eso golpeábamos Con el R1 Se golpea Según esto Le quitan partes Con el R1 Nos tira partes Aquí se recogen Este es para cortar Este La segunda Es el golpe fuerte Con eso le quitamos Lo destruimos Ahí le quitamos partes Eso es para quitarle partes A las máquinas Para poder usarlas Bueno De acuerdo a lo que leí En la introducción Entonces Vamos a caminar Vamos a la historia Vamos a recoger Tu lanza Pierde Puede eliminar El minaje de las máquinas Con R1 Pruébala Con los muñecos De práctica Ok Reunir medicina Vamos a reunir medicina Dice También puedes arribar A las máquinas pequeñas Con R2 Y tu lanza Para más información Ok Dice Tuviste 5 Guardar rápido Guardar Manual Manual Ok Aquí guardamos Guardamos Ok Nuestro primero guardado Ok Entonces Esto me recuerda Mucho a Souls Yo no he jugado A los Souls Pero si he visto Que al menos El primero Lo jugó un poco Y se usaban Las fogatas Para guardar Guardar rápido Ok Ahí nos guardó Bien Vamos a continuar Este Aquí es para quitar piezas Ahí ven Como ven Se cayó una pieza En las máquinas Eso nos ayuda a recogerlo Con un ataque fuerte Los tumbamos Le quitamos varias piezas Y se cae Ok Recogemos armas Esto es para Para hacer más flechas Supongo Vamos a ver si lo rompemos Bien Hay algo adentro No Bueno Vamos a investigar la casita A ver si hay algo Está cerrada Si está cerrada Aquí a ver si no Encontramos algo Que nos sirva No Ok Bueno Vamos a continuar Ya está el fuego Con este tensamos De acuerdo Ok Entre más tensado De acuerdo a esto Entre más tensado Este Este mejor La puntería Ok Bueno Con esto hacemos Ahora que hacemos Con R1 Con R1 Fabricamos armas Ok A ver Ah Mira interesante Crear Sin munición A ver Me quemo No me quemo Ok Dice crear Es una lanza Lanza de fuego Dice flecha ignia Dice Necesitamos fuego Una armadura Ok Todavía no podemos crear Flechas de fuego Bueno Como les iba diciendo Vamos a continuar Ahí tenemos algunas piedras Todavía no podemos usar nada Ahí es para aventar piedras Esto es para las piedras No me interesa Vamos a movernos aquí A ver No quiero lanzarla Bueno ya la lancé Vamos a recogerla A ver si la recoge No Bien Ahí perdimos Dos piedritas A lo burro Este Vamos a cambiar Las flechas No necesito Ahorita flechas De Dijo que iríamos De casa esta mañana Porque no ha venido ¿Dónde se metió? Ok No Esa ya no la vamos a recuperar Vamos a agarrar esta Cogemos la roca Esto es para asustar A los animales Miren miren La calidad del agua Hace muchos años En los juegos Estas aguas eran Yo me acuerdo Del juego de Dungeon Sai Es uno de mis favoritos A ver si algún día Se los subo otra vez Al canal Es uno de los juegos Que yo empecé jugando Entonces este Ese juego era El agua no se movía O se movía muy poco Pero ahora Vean que tanto ha avanzado La tecnología Demasiado Como para no notarlo Y que te llame la atención Ok Ok aquí hay ¿Qué es esto? Bolsa de medicinas llena Ok Está llena Ok ya tenemos suficiente medicina Por lo tanto No necesitamos Bien Vamos a recoger otra piedra No Raíz de fuego Interesante Supongo que eso es para A ver Vamos a ver No Es aquí Raíz de fuego Sí creo que sí tenemos 10 Bueno Vamos Hacia acá Ahí hay algo Ahí es para bajar Ok Creo que vamos a bajar por aquí Bueno Hablar con Ross Ah mira Interesante No sabía que se podía Trepar así Bien Ok Está todo bien ¿Por qué esperar? Suerte que se rastea Está todo bien ¿Querías estar solo? No Tenemos que hablar He estado pensando en tu entrenamiento Hayloy Has aprendido a cazar Y a sobrevivir Pero temo que hay algo Que no te he enseñado A matar Lo aprenderás ahora Claro Siempre aprendo lo que quieras enseñarme Últimamente Ha habido problemas Es una oportunidad para aprender esta lección Pero será peligrosa Debes venir preparada O morirás Desciende al abrazo Y caza hasta que hayas reunido piezas para las flechas ígneas Flechas ígneas ¿De qué clase de problemas hablamos? Cuando lo tengas todo Reúnete conmigo En las puertas más allá de la aldea de corazón de madre ¿La puerta norte? ¿Al borde del abrazo? Sí Ahora debes irte ¿Hay algo más que te preocupe? ¿Algo más? ¿Hay algo más que te preocupe? No Estoy bien Después de la prueba ¿Te preocupa lo que pasará Tras la prueba? Lo que pasará está claro Te aceptarán como una de la tribu Y yo seguiré siendo un marginado Un rechazado Ross Aunque la tribu me acepte Yo no Hay mucho que hacer, Eloy Hablaremos de eso luego Ok ¿Algo más? ¿Quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? Puede que Grata la rara ya no tenga comida Podrías cazar una semana de carne para ella Si tienes tiempo No me importaría si diera las gracias alguna vez Grata cumple la ley Su silencio hacia nosotros es honorable No un insulto Si tú lo dices Te cubriré las piezas Pero también le haré una visita a Karst Eloy Ese hombre incumple la ley cada vez que te habla Y me alegro de que lo haga Quiero comprar una aturdidora Y nadie más comerse con marginados Pues abastécete de munición Esa arma te servirá esta noche ¿Eso no suena bien? Ok Te veo en la puerta norte Ok Y se oprime Pero no se dice Bueno A ver Misiones Como dice Mandado La vieja marginal grata Necesita menudo ayuda Para sobrevivir en la naturaleza El problema es que solo habla Cuando le reza a la madre Así que cuesta entender lo que dice Me lleva a la tristeza Siente experiencia Genial Ok El mapa LOL No es tan grande como pensé ¿No? No, no es tan grande Yo pensé que era más grande el pinche mapa Pero bueno No importa Este Aquí es donde estamos nosotros Ok Habla con cars Comerciante de una turidora Ok ¿Esto qué es? Ruinas Ok Vamos a ver Nosotros vamos a salir hacia acá Aquí estamos Aloe La hoguera Lugar de chatarreros Lugar de chatarreros Dice Ojos de Ojos de madre Ok Está bien raro el mapa ¿No? Nosotros estamos hasta arriba Bien Este Vamos a volver tantito Dame chance Creación Habilidades Ok Luego me leo tranquilamente Lo de las habilidades Tengo para subir tres puntos Este Vamos a dejar que suban algunos más Y luego vemos que nos interesa Inventario Armas Atuendos Modificadores Recursos Cajas del tesoro Objetos especiales Munición Trampa Poción Ok Creación Modificación de arma Modificación de atuendos Trampa Bueno Luego me leo eso Y vamos viendo que rollo Principal La punta de la lanza Dice Misión completada Dice Dice Misión principal Durante años al hoy Se ha entrenado para ganar la prueba Ahora con el ritual Dentro de tan solo dos días Debe superar una prueba final De sus habilidades Y aprender una última lección Dice Hablar con cars Y comerciar por un Por una tortura Quizás tenga también otros objetos Que valgan la pena Comerciar para conseguir una tortura Crear flechas ignias Recortar lumbre De los galopadores Y recortar esquirlas de metal De las máquinas Ok Y mi secundaria es No, también no había secundaria Mandatos Hablar con grata Vamos a hablar Vamos con grata A ver que ¡Ay, güey! ¡Ah, qué pendejo soy! Me caí ¡Ay, güey! Ya la cajeteamos Ahí va la primera vida De Claire No, de hecho la segunda Porque se ha muerto dos veces No te vas a caer Aloy Bueno Me refiere que Vamos a hablar otra vez Con él A ver qué dice Ok Bien Vámonos Ajá Y como Bajo ¿Qué? Soy sarcastrán Ah Mapa Dice Casar para conseguir lumbre Ok Hablar con cars Nos interesa esta Nuestra meta Es esa Bueno, vamos Acojamos material Nunca sabemos Cuando Cuando vamos a usar Ese material Ok Esto está mirado Por ahí no se puede No hay nada Vámonos Ah, para nadar No voy a nadar ahorita Ok, vamos Ah, mira Se puede nadar Con sigilo Interesante Esa no me la sabía Este es para subir Supongo Sí, para subir Vamos Uy Me sentí como Tarzán Genial Ok, vamos Vamos Por aquí, ¿no? Sí, por aquí Ok El abrazo No he ido más allá del valle En toda mi vida Eso cambiará después de la prueba Dos días En dos días tendré respuestas Dos días y sabré quién era Y por qué soy una marginada Desde que nací No si pudiera haber un excuso para eso Bueno A reunir las piezas Para las flechas dignas Debería buscar un rebaño Venga El rebaño es hacia acá Hay dos hogueras Ok Ruinas Ok, a ver Hacia acá Corazón de madre Por allá no podemos ir Por aquí se podía Mira, no sabía que se podía ir por allá Bueno, vamos Hay otro camino por acá Sí, acá está Vamos Eso estuvo genial Ah, me sirve Ah, me sirve Genial Bueno, por esa Creer Raíz corrupta Bien Me lo llevo El control El control está genial Ok O sea No hay tanto problema No hay necesidad de De muchas cosas O sea Yo lo veo Sencillo el control No está tan Complicado Vamos Lo que sí es que me pierdo mucho el camino No hay una forma de Digámoslo así De llevar una O sea Sí, aparecen las flechas Pero no No me guían muy tan bien Que digamos Vamos A ver Aquí puede bajar Y cogemos eso Vamos Ok 300 metros Aquí hay un cazador Tu mamá es la marginada Hijo de Ok Pues andátela No me van a dejar pasar Supongo Se van a repetir De no haberme ayudado Lo sé Lo sé Lo sé Les voy a salvar La cola Lo más seguro No se acordarán de mí Pero bueno Vámonos Bien Vámonos Vamos a cazar Y de ahí nos vamos a hablar con Risk Y hay que ver a madre ¿Dónde estará la La señora esta Que andamos buscando? Hablar con Karst Puerta Sur Puerta Principal del Abrazo ¿Dónde estará la vieja? ¿Aquí qué hay? Chatarreros Ruinas Ojos de madre Eh, eh ¿Dónde estará? No, no, no Misiones Aquí está Mandatos de Grata A ver con Grata Misión activada Vamos Bueno O sea La calidad del video Y todo está muy bien Si así se va a ver Good of War 4 También Es un Es un tema De qué hablar Y sería muy bueno ¿Cómo se agachaba? No ¿Cómo te agachabas? Ah, ok, ya Un cuadrado Bien Vamos Ahí hay un puerquito Hmm Un porquito Necesitamos carne, ¿no? Así que hay que matar al porquito Bien Para hablar con esta viejita Es por acá, vamos Bien Hmm 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 como el flujo de un río no me he mantenido firme a mis votos como una roca muéstrame tu gracia madre sustentame una vez más buenas noticias grata una vez más la madre te trae conejos madre tu voz se quiebra como un trueno lejano oigo los salmos del pesar madre me uniría a la llamada pero olvidé mis cuentas en el mirador del este tengo miedo espérame en tu campamento grata veré qué puedo hacer porque hablar con grata ir a la cima del mirador no me quitó la carne bien lo y movimiento no o sea cómo se mueve entre la roca y todo se desliza eso eso son detallitos que que se toman mucho en cuenta en un viejo o sea para hacerlo realista a mí me gustó la verdad es que a mí me gusta vamos a ver el mirador a ver qué pasa mirador está de por allá ok vamos conejito 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 vamos a recoger estas flores sí ya sé que tienes que hablar conmigo pero no voy a hablar contigo ahorita nadie más me ayudará tú espérate ahí me quieres hablar con una marginada necesito ayuda ya no importa nada cuál es el problema es tu pierna no soy yo sino mi hija Arana está en peligro se fue por un chatarrero cerca de cuna de madre y temo por su vida no puedo levantarme y mucho menos ir tras ella me ayudarás a buscarla por qué yo tu hija ayudaré a Arana si puedo cuna de madre tu hija y por qué yo tu hija por qué tu hija se fue a casar a un chatarrero sola por mi culpa fui antes tras él y me destrozó la pierna me salvé de milagro pero dejé una lanza clavada en la máquina esa lanza la hizo el Dena mi pareja murió el año pasado es muy importante para Arana fue un chatarrero para recuperarla cuna de madre ayúdame ayúdame a arreglar esto ayúdame hay lo que pueda para ayudar a tu hija asegúrate de que esté bien te lo ruego las barbas fue lo único que no me gustó se ve mal este pero sí vamos primero a revisar lo que hay acá y ahí hay una corazón de madre cuna de madre cuna de madre cuna de madre un puto mono ese ah carajo vamos vamos ah no todavía me hace falta si es para acá gordo vamos a bajar aquí no estoy lejos todavía una hoguera vamos a prenderla bien vámonos la senda de los valientes está cerca uy mierda bien vuelvan a lo suyo vamos a ver vamos a ver siempre vamos a dar ¿Qué pasa? En la lluvia todo parece apilado y amenazador Que rayo Prima de Spiderman No se me recuerda un charte de esto Pero mas agresivo Bien, no le pegué Ok Parece prometedor Ajá Las cuentas de Grata Ya veo porque viene por aquí a rezar Así ve la puerta de madre Ay no se que me irrita mas El hecho de que me ignore Toda super borrea con la madre Nunca se siente sola Bien, ir al campamento de Grata Mierda Mierda LOL Está rotísimo Ok Vámonos Por aquí no se puede bajar Por acá Por acá Vámonos Ahí está nuestra Ok, eso si está mal eh Eso si está muy muy mal Que el Que el Que la Esta cosa siga trabajando Mientras este Mientras hay este Mientras hay este lluvia Eso si está muy mal hecho eh No, no considero que eso sea muy bueno Osea está bien porque está prendido pero Pero no considero que sea bueno Pero no considero que sea bueno Ok, corazón de madre Ok, tenemos dos misiones Oh y otro jabalí Bien, ahora hay que hacer flechas Bien, vámonos Vamos a regresarle a esta vieja su Bien Como que está muy complejo ¿no? El mundo este Hay cosas que dices guau Osea, genial Y luego Ya una vez que nos vamos acostumbrando Lo vamos a ver más pequeño Ahorita lo veo grande Inmenso Pero bueno, vamos a ver Sigo buscando material porque parece ser que las flechas aquí si se acaban Y hay que tener mucho cuidado Ahí está Grata A solas con la madre No sabe estar de otra forma Hmm ¿Dónde estás Grata? Ahí Dios, está tomando su Aquí tienes tus cuentas Grata Ya tienes lo que necesitas Oh madre Cada mañana encuentro tus lágrimas de dicha en las hojas Una dicha por la belleza de todo lo que has creado Mira como lloro contigo de gratitud Así que lloras por ella pero conmigo no hablas Ok, supongo que así serás la mejor marginada Grata Grata, puede que no me quede mucho tiempo aquí Voy a hacer la prueba y... No sé muy bien qué pasará después Madre Te doy las gracias por la bondad que compartes Cuando llegue la prueba En tu gran sabiduría Favorece a la valiente que posea un corazón generoso Creo Que entiendo lo que dices Me despido Por ahora Hmm Escúchame mientras cuento mis años de devoción Con estas cuentas Bien, vamos Vamos a ver qué... qué... a ver, misiones Tras los pasos de su madre Ok, todavía no somos ni nivel 4 Ya van mandatos completados, listo, ya tenemos esto Principal Dice... que tenemos... nos falta todavía hablar con Kars y comerciar por una aturidora A ver si asignas todavía no Mandatos ¿Qué nivel somos? Somos nivel 3 todavía, ¿no? Sí, nivel 3, nos falta llegar a nivel 4 Vamos a ir a matar máquinas mientras Para que concluyamos el video Para que concluyamos el video Llevemos a Kars y... este... Hemos terminado la segunda parte de... de... de lo que es este... Ay, este... Horizon Horizon, perdón Horizon, Horizon, cualquiera de los dos, creo que es bueno decirlo de esa manera ¿Por qué me manda ya? A ver, espérame Espérame, espérame, espérame ¿Por qué me manda? No, no quiero la secundaria, voy a ir la principal Ahorita me interesa esto Ah, bueno, es que una es la de Kars y la otra es para... Para cazar, ok, ok, entiendo Bien, vamos Ah, si acá estaban las máquinas, ¿no? Creo Sí, allá está Ahora el problema es... Cómo subir, aquí Bien Supongo que aquí se puede... eso Hmm, interesante Es interesante ¡Uy, mierda! Eso no me lo esperaba. Eso sí me asustó para que veas. ¡Ah, vale! Bien. No hay peligro. Bajemos. ¡Calma, calma! Bien. Ya está. No hay peligro. 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 Uy, mierda Uy, mierda Ay, mierda, me va a matar Me va a matar, me va a matar Corre, corre, corre Vámonos Arriba, arriba Brinca, brinca, brinca Bien, arriba Bien A ver Bien Uff, eso estuvo cerca Bien Por aquí estaba el toro ¿Dónde está el toro? Ya se fue Jabalí Aquí hay el toro Galopar Dice el cuerpo Máquina hostil Bien Ok, bien Vamos Ok No sabía que se podía Ir por aquí Bueno Galopador Dice Ah, lo que no he hecho son flechas No Pedazo idiota Para más tarde Para más tarde Necesito crear piezas Yerda Mejor Yerda 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 ¿Tenemos todo o no? Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba, bien. Vamos a revisar si ya tenemos todo lo que es lo necesario. A ver, misión principal. Crear flechas ignias. Recolectar lumbre de galopadores. No, ok. Ah, mierda. Ok, por ahí nos están viendo. Hay que perderlos de vista. Uy, mierda. Vamos, arriba. Ven. Hmm. 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 Que boquita, Claire, eh? Una hermosa tu boquita. Hay que cuidar esos modales. Chica lopador. Se suelta con... Ah, con cuadrado. Ok. Ok, ya está. Hmm. Sube. Venga. Uy, mierda. Hijo de puta. ك